Estamos de regreso y en la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza, analista político y colaborador de Revista de la UNED y de Zona Franca. ¿Cómo estás Fito? Buenas tardes. Muy bien Arrondo, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos en este muy interesante, muy bonito día de fin de semana, del Día del Padre. ¿Por qué es viernes o porque está lloviendo? ¿O porque va a ser Día del Padre? Está lloviendo, está anulado, todo tiene y pinta a que el fin de semana no va a haber muchas acciones, muchos planes. Bueno, pero hoy hay una comida, los priistas se reúnen en León, una fracción de los priistas, no precisamente a celebrar el Día del Padre. ¿Cómo ves a los partidos políticos ya a 15 días de la elección y a una semana de saber los resultados bien a bien? Es una forma y es una etapa en la que es normal que empiecen a caer veintes y que se empiecen a asentar las aguas para poder empezar con algo que es importantísimo, que es que los ganadores y los perdedores empiecen a situarse y asimilando su nueva condición de existencia. ¿A qué me refiero? En unos casos el duelo, en otros casos llamarle su periodo de ganancia, pero tienen que asimilar, tienen que dejar esa euforia momentánea para entonces saberse en qué condiciones están, para poder ver cuáles son sus alternativas que tienen, qué es lo que realmente se va a poder hacer, qué no, y empezar a tomar decisiones. ¿Le llamarías el momento de la responsabilidad? ¿Le llamarías el momento de la responsabilidad, el momento del duelo en el caso de los priistas, el momento de la euforia en caso de la borrachera que le llaman del triunfo de los panistas, para que entonces sí poder ya con los pies en la tierra empezar a planear qué es lo que van a hacer. Eso es lo que debería de ser. ¿Qué está sucediendo? En el caso de los panistas los veo un poco mucho más mesurados o un tanto más mesurados, no hemos visto ni escuchado grandes arrebatos de parte de, pues básicamente de ninguno de los presidentes electos, hay dos, tres por ahí comentarios de algunos diputados que son normales en las cuestiones de exabruptos y cosas. ¿No los ves triunfalistas a los panistas? No los veo del todo triunfalitas. ¿Será porque se sacaron la rifa del tigre en algunos casos? Todavía no les ha caído el 20. A lo mejor es por eso. Hay que ver muy bien qué es lo que está sucediendo, porque para el periodo en el que se está viviendo, digo, no hay horas ni hay semanas, es cuestión de que unos se llevan más tiempos que otros. El problema es empezar a tomar decisiones y hacer acciones durante este periodo, que eso es lo que yo estoy viendo en el caso del PRI. ¿Y las dirigencias? ¿Cómo ves a la dirigencia PRI que trata de justificar la derrota diciendo que se enfrentó a una elección de Estado? Y tratando de poner, ahora sí que hay asuntillos legales para tratar de evidenciar algo, es tratar de ponerse, de limpiarse las heridas y de tratar de amortiguar un poco el dolor que está sufriendo. Bueno, hay fuertes reclamos de que debe renunciar Santiago García López, creo que en el PRI pasan más cosas que nada más el periodo de reflexión y de duelo. Que eso es lo que debería de ser, pero está sucediendo, incluso se están llamando a comidas, comidas y llamadas a comidas de unidad y llamadas a comidas para fortalecer y... A ver, ya que entraste al tema, hoy en León convocan a una comida los barbaristas. Hoy convocan a una comida que va a ser en cualquier momento más, deben de estar empezando a llegar, para un supuesto agradecimiento a apoyos de la campaña. Yo no sé que se le tenga que agradecer a la señora, pero... La derrota, ¿no? No sé tampoco, la ciencia cierta, ¿qué es ese pseudoagradecimiento? Si es hacia una candidatura que iba por demás a la derrota, o es por los apoyos prestados hacia una campaña que fue infructuosa, o no sé qué es el agradecimiento, ese pseudoagradecimiento. Si la convocatoria viene por parte de Bárbara Botello para exaltarse, van a gloriarse y pretender decir, señores, yo voy a correr o yo soy, o yo voy por la candidatura en el 2018 a la gubernatura del Estado... ¿Cómo te lo tomarías eso? Estamos peor. O sea, la verdad es que sería casi casi un insulto, una bofetada, ¿no?, hacia el prillismo. Y lo único que va a provocar es que los ánimos, que si de por sí están exaltados, se pongan peor, ¿no? Y si el sectarismo que se fomentó y se creó con ella y Santiago al frente, pues se va a hacer peor. Entonces, ese periodo que se supone que es de reflexión y de autocrítica, de catarsis, pues no va a suceder y se están tomando decisiones en las que nos vamos a lamentar después. Vamos a estar presentes en la comida, porque si cualquier cosa que diga Bárbara Botello tendrá múltiples interpretaciones. La convocan aparentemente Martín Ortiz, Verónica García Barrios, alguien más, este muchacho del Instituto de la Juventud, Luis Aviña. Nada más, yo no sé, nunca hablaron de Luis Aviña, yo no sé si ya lo cortaron y lo apestaron por ser persona no grata, o de plano se les olvidó, o no fue parte de ese grupo, no lo sé, yo nada más escuché a ellos dos. Pero bueno, pues tú estarás presente, fuiste invitado, supongo. No, fíjate que no. Ah, ok, perdón. Yo pensaba que tú sí. Yo no voy al lugar, no me invitan. Muy bien, Fito, pero dará tema para analizar, ¿no? Eso sí, claro. Ahora, te pregunto rápidamente, estos repentinos destapes que ya ocurren del gobernador de Guanajuato junto con otros panistas como potencial candidato presidencial, ¿cómo los ves? Mira, eso es a lo que te decía, hubo dos o tres nada más exabruptos del triunfalismo, de la borrachera del triunfalismo, ese fue uno de ellos. Ganó, es cierto, va a tener que estar considerado dentro de un proyecto importante, ¿por qué? Porque es el, ahora sí que es el gobernador panista que más ha ganado y además que él ganó en la elección, el mero día en contra de Peña Nieto. Desde ese momento se cuece aparte. En las intermedias recuperó todo lo que no se había podido lograr y se cuece aparte. Pero de eso, a decirle ya desde ahorita, oye, él va a ser, o él debe de estar, o él será. Creo que es adelantarse un poquito y pretender poner un golpe o una reacción a la declaración que hace Margarita Zavala para decir, yo voy por la candidatura del 2018, que quienes entiendan que va a ser la candidata o va a buscar ser candidata por el PAN, desde mi perspectiva, creo que están cometiendo un error. Creo que lo que ella está haciendo es nada más decir, señores, yo me apunto a la otra, a esta, a la interna, yo no estoy considerada, no me están juntando. Entonces, por eso, no me olviden que yo voy a estar peleándolo con la otra. Muy bien, pues estaremos atentos. Pero bueno, el PAN toma la delantera en la carrera presidencial del 2018, para mal o para bien. Se muestra con una caballada, bueno, interesante, diría yo. Bueno, en el PRI todo el mundo niega todo y el PRD anda descabezado. No es el por Mancera que recoge el estafeto, Mancera además derrotado. Y bueno, y el otro es Andrés Manuel, ¿no? Bueno, sí, Mancera lo tiene que ser igual que en el... Es el mismo, Mancera y Margarita Zavala son el mismo caso. Los dos lo dicen por las mismas razones. Es, señores, aquí estamos, uno va a ir en contra del grupo del PEG, la otra está yendo en contra de Madero y del otro grupo que no la están juntando, pero son por el mismo caso las dos que se hacen. En el PRI, pues es normal. Digo, las situaciones que ya hay un presidente de la República, volvieron las disciplinas antiguas PRIistas y nadie se va a mover hasta que el señor presidente no dé rienda suelta a que inicie el proceso. Vamos a empezar a ver golpes. Puede ser un grave error, ¿eh? Ese ya, cada quien mide sus horas y que cuece las habas con su técnica, ¿no? Un error puede ser acertado, hay que ver también cuándo da inicio el proceso de sucesión. Digo, las cosas van a cambiar radicalmente en poco tiempo porque ya vienen tres años que son de salida y ya con un congreso, pasar las elecciones y con un congreso muy afín, tiene que haber movimientos en el gabinete y a partir de ahí se va a desencadenar silenciosamente el periodo de sucesión y ya posteriormente ya les dará rienda suelta a los dos o a los tres, que no veo a más, dos o tres precandidatos. Y de la comida, comentamos la semana que entra, ¿te parece? Y la comida vemos, si quieres, que sea de postre la próxima semana. Cito, muchísimas gracias. Bien, gracias. Que tengas un buen fin de semana y un excelente día del Padre también. Igual a ti y a todos los padres que nos estén escuchando, les deseamos lo mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está Adolfo Ponce de la Garza. Déjeme ir a otra breve pausa.